La galería de tiro es un minijuego alucinante en Resident Evil 4 Remake, el cual puede resultar muy difícil para algunos jugadores, sobre todo si quieres conseguir el 100% de cada nivel y obtener todas las fichas. Por lo que hoy te voy a enseñar a completar la galería de tiro con rango S y 3 estrellas. Bienvenidos supervivientes de Raccoon City. En esta guía te enseñaré a conseguir el 100% de la galería de tiro. Esto incluye todas las dianas y los escudos calavera, así como obtener las 3 estrellas y todas las fichas de oro y de plata. Puedo decirte que sí es un desafío complicado, pero que con algunos tips y trucos podrás coronarte como el rey del minigame. Tip número 1. Conocer el desafío. Necesitas saber cómo funcionan las armas y en qué momento usar cada una de ellas, así como adaptarte al ritmo del desafío. Tip número 2. El posicionamiento también influye mucho. En algunos de los niveles tendrás que moverte de un lado a otro para ganar tiempo o para usar una cantidad menor de munición. Tip número 3. Saber dónde saldrá la siguiente diana. Eso nos dará una ventaja de tiempo en los niveles donde tenemos que ser muy rápidos, Por cierto, esta es una máquina de escribir. Aquí puedes guardar tu progreso. ¿Quieres usar la cinta? Y bien, empezamos el desafío 1A. Este es sencillito, pero hay que prestar un poco de atención porque los escudos calavera, aunque son muy visibles, pues se los pueden llegar a pasar. También hay que tener cuidado con los piratas porque en algunos de los niveles estos se mueven, empiezan a rotar y es algo complicado darles. De todas formas, no pasa nada. Este miniojuego es de los más sencillos. Creo yo que simplemente es apuntar y disparar y hay que tener un poquito de cuidado. A mí, pues, por jugar en consola y no estar tan acostumbrado, pues me cuesta trabajo apuntar. Entonces, yo creo que con esta guía, si eres jugador de consola o esta primera vez jugando en Resident Evil, pues yo creo que te puede ayudar bastante porque esto es lo que les digo del posicionamiento. Ahí yo ya tenía la mira exactamente de donde iba a salir el siguiente cofrecito. También hay que tener cuidado con los logros que aparecen arriba porque el primero va muy lento, el segundo empieza a ir un poco más rápido, pero el problema es el tercero. Como pueden ver ahí, terminé dándole al tercero casi casi llegando al final y ahora es que es algo complicado. Tienes que apurarte con el tema de los cofres porque si no, los loros se pasan muy rápido. Igual el minijuego no termina hasta que no le des al último loro, así que tienes algo de tiempo. Para el desafío 1B hay que tener en cuenta que nos van a dar un rifle de cerrojo. Al principio le podemos dar un disparo y derribar a los dos y como pueden ver también nos empiezan a aparecer enemigos en un barril. El barril es con una especie de escudo, así que si le damos no le vamos a derribar la diana. Ahora, hay que esperar un poquito a que salga y le disparamos y listo. Y bueno, aquí ya terminamos de derribar las demás dianas con el escudo calavera. Ahora recargamos y aquí es donde viene entre comillas la parte difícil porque hay que esperar a que se crucen las dianas para poder dispararles. Aquí como pueden ver la diana del pirata empieza a girar pero no es ningún problema si le damos justamente cuando va en el centro. Esa es la que tiene el quinto escudo calavera y aquí hay que tener cuidado porque muy fácilmente le podemos dar al marinero. Este es el difícil, la que pasan las dos juntos pero uno va más rápido. Aunque le des al centro todo bien. Ahora, el primer tiro aquí es al centro donde pasaron esos 12 cofres. Hay que empezar a dar eso un poquito y aquí hay que esperar a que salga este otro con el escudo calavera. Le damos al último cofre que está en la esquina y así le podemos dar al oro. En este siento yo que el tiempo es un poquito más corto por así decirlo, un poco más exacto pero con la práctica sale. Y así obtenemos el rango S y las tres estrellas. Empezamos con el desafío 1C. Creo que este es un poquito más difícil pero aquí el problema es esa diana con ese escudo calavera que está detrás del barril. Aquí un poquito de cuidado simplemente no le disparemos a los marineros y listo. Cambiamos al rifle y aquí le tenemos que dar a ese escudo calavera que trae ese pirata que está girando. Y no se nos olvide darle al de la esquina. Ahora aquí podemos usar el rifle para dispararle a las dianas y ahorrarnos munición. Y hay que tener cuidado con este último porque atrás hay un marinero. Si le damos con el rifle nos vamos a llevar al marinero. Recargamos y continuamos. Aquí es importante que empecemos con el rifle. Empiezan a pasar los marineros y como son dobles tenemos que darles con el rifle para que traspase la bala. También hay que tener cuidado con ese del barril porque es algo complicado. Aquí igual un poquito de cuidado con el del barril. Cambiamos a la pistola. Y bueno, aquí como pueden ver es una diana bastante complicada la del escudo calavera que tenemos ahí. En cuanto esté como a la mitad si tú le disparas ya le habrás dado cuando esté de frente entonces no es tan complicado. Aquí hay que empezar a darle a las dianas de los loros y de ser posible en cuanto estén por así decirlo, juntas para darle a varias. Al principio le di a tres si no me equivoco y ahora miren aquí con el tema del rifle yo le di a las que tenían la diana del escudo calavera y terminamos de rematar con la pistola. Y listo otro rango ese y tres estrellas. Bueno si los desafíos del nivel uno te parecieron difíciles yo creo que aquí empieza lo complicado con este 2A. Como pueden ver aquí salen cuatro dianas de cada lado y luego salen esas dos en un barril. Hay que tener cuidado porque esas que pasan en medio tienen el escudo calavera entonces hay que quitarle primero el barril esperar a que la mira se centre y después dispararle a estos perros si puedes posicionarte para dispararles desde que salen creo yo que es lo más óptimo. Y bueno aquí eso es lo complicado le damos primero al del escudo calavera y lo rafagueamos todo hasta que terminemos de bajar a todas las dianas aquí hacemos dos tiros seguimos disparando y aquí nos aseguramos de darle a la diana del escudo calavera que lleva ese perro. Nos posicionamos para los baúles y realmente solamente seguirlos pero aquí un consejo con la TMP y es que al ser una especie de subfusil pues la mira a la retícula de la mira se abre bastante entonces es complicado darle a un objetivo por lo que para el primer tiro necesitarías prácticamente dejar que la retícula se enfoque o sea se cierre y ya después de ahí dejarte caer con todas las balas para derribar todos los baúles o todas las dianas. Continuando este nivel llevamos el arma antidisturbios es una escopeta entonces podemos dispararle varias dianas a la vez hay que tener cuidado no se nos vaya a pasar el escudo calavera pero con que si entramos en ese puntito donde está la diana de forma de escudo calavera pues no hay ningún problema hay que tener cuidado con los marineros porque al ser una escopeta no significa que solamente disparemos a lo que está dentro de la retícula sino que también le damos algunas cosas que están fuera igual este es el tiro difícil en el que están esos tres piratas hasta atrás aunque esperemos a que los marineros pasen podemos dispararle simplemente no se calienten y tengan algo de paciencia lo de los cofres también es sencillo pero no se confíen yo creo que lo más complicado aquí son esos logros pero este es de los niveles más sencillos que tiene el campo de tiro la verdad y es que sacarle el rango ese y las tres estrellas es una genialidad para el desafío 12 llevamos una TMP y el arma antidisturbios hay que tener cuidado con los barriles simplemente los hay que dispararles si podemos hacerlo en ráfagas yo creo que es mejor porque después nos saltarían las balas y bueno hay que quitarle cuidado con ese barril porque es el que lleva el escudo calavera y seguimos disparando ahora cuando empiezan a salir de varios en varios hay que cambiar la escopeta y bueno tener cuidado que nos vaya a pasar el escudo calavera que sale ahí al fondo y listo recargamos las armas y aquí nos toca empezar con la escopeta estos no son para nada complicados pero un poquito de paciencia no se van a pasar estas armas vuelven a pasar dos veces si no equivoco así que no hay pérdida aquí se me pasó dispararle con la escopeta háganlo con la TMP es más seguro y bueno aquí ya solamente es dispararles y listo aquí es donde viene lo que entre comillas es el problema y es este escudo calavera podemos esperar que pase más adelante si pero el tema es que tenemos que mantener un cierto tiempo restante bueno aquí con la TMP todas con la TMP hay que mantener un poquito el retroceso y no debes tener ningún problema luego siguen en el centro aquí es un poquito más dinámico porque el retroceso te va ayudando pero aquí finalmente el problema es con la escopeta si nos posicionamos bien con la escopeta no hay ningún problema y este nivel también es pan comido para el desafío 3A vamos a llevar una red 9 y bueno hay que tener cuidado porque en este nivel le empiezan a salir las dinamitas y hay que tener cuidado así le disparamos primero a la dinamita salen 13 ahí y salen a la dinamita hay que tener cuidado con ese porque si le disparamos a la dinamita nos llevamos al marinero igual en este hay que esperar que el marinero baje y le damos a la dinamita creo yo que hasta aquí no hay complicación pero bueno hay otra dinamita hay que tener cuidado porque ahí apareció una dinamita al fondo con la dinamita basta para darle al escudo calavera igual en este caso yo ahí lo hice muy precipitadamente pero ahí todavía te puedes esperar bastante hay que esperar que salga el último cofre el de la derecha y listo a la dinamita y ya está ahora aparece otro con dinamita aquí al fondo y es complicado porque también hay que esperar que salga el último cofre del lado derecho y bueno aquí tuve un fallo disparándole ese logro y un poquito de desesperación porque no le daba la dinamita pero también es sencillo este nivel creo yo que es de los más sencillos entre comillas pero es cuestión de práctica y saber cómo posicionarse para disparar para el desafío 3b nos van a dar la punisher creo yo que es una de las armas más complicadas de usar en el desafío del campo de tiro aquí empieza el tema del posicionamiento hay que hacerlo bastante rápido por ejemplo estos tenemos que darles como esquinados hay que alinearlos para que el arma de la punisher pues pueda traspasar recuerden que la punisher en su mejora máximo puede traspasar hasta 5 enemigos la cual es la mejora que trae el campo de tiro aquí es para que salga el pirata del lado izquierdo el capitán y bueno aquí salen bastantes dianas más y esperamos a que se alineen le disparamos y nos llevamos el escudo calavera también ahora este también es complicado no hay que precipitarnos porque para estos desafíos tenemos que hacerlo con la menor cantidad de balas y bueno ahí esperamos que salga la tercera del fondo y le disparamos ahora aquí hay que disparar como si no hubiera mañana como pueden ver ahí empiezo a dispararle a todo hay que apurarnos porque empiezan a salir los loros de la parte de atrás y no se nos vayan a pasar y listo así tenemos todos y cada uno de los escudos calavera el rango ese y las 3 estrellas para el desafío 13 vamos a llevar la punisher recuerden que tenemos que hacerlo en la menor cantidad de disparos posible según la condición y bueno aquí hay que esperar a que se alineen y no dispararle la dinamita eso es algo complicado porque hay otro marinero entonces esperamos que se alineen y disparamos esperamos a que salgan todos y ya disparamos a esos y en este hay que esperar a que se bajen los marineros para dispararle aquí otra vez tenemos cuidado porque si es la dinamita no significa que tengamos que dispararle simplemente esperamos a que pasen y los alineamos para dispararle la escudo calavera y listo eso es aquí también nos disparamos y ya está recuerden que en este minijuego lo complicado es alinearse y ahora nos toca movernos por el escenario para poder disparar esas las cosas aquí lo mejor es llevar el ritmo de las cosas conforme van saliendo y que no se nos vayan pasando después sale un pirata con una dinamita y listo otro desafío con el 100% para el desafío 4A nos dan la punisher y el arma antidisturbios y hay que deshacernos de todos los piratas si no me equivoco con menos de 20 disparos aquí al principio es algo complicado por el tema de que son 3 escudos calavera y bueno jugar con mandos es algo complicado aquí me gusta hacerlo con la escopeta aunque puedes alinearlos y dispararles con la punisher pero pues las dos armas son 2 disparos y con la escopeta es más sencillo aquí hay que correr para dispararles a los de la izquierda y a los de la derecha entonces si puedes posicionarte desde antes que mejor aquí otra vez cuidado con los escudos calavera esperamos aquí que se alinean estos 2 se alinean estos 3 de acá cambiamos a la escopeta y yo creo que la parte de la escopeta es de las más sencillas si se nos pasan no hay problema cambiamos a la punisher y listo ahora estos perros son lo complicado porque hay que dispararles si podemos hacerlos desde antes no hay problema si nos pasan del lado derecho podemos hacerlo simplemente hay que reposicionarlos ahora aquí aseguremos primero los escudos calavera cambiamos a la escopeta y podemos seguir disparando aquí los loros si puedes hacerlos con la escopeta que mejor si no pues no pasa nada y como seguimos en el centro pues podemos dispararles con la punisher y acabamos con los loros que están ahí realmente también este pareciera que no da tiempo por el tema de los loros pero la verdad es que está muy pero muy justo aunque si te posicionas bien como digo sabes donde va a salir la siguiente diana no hay ningún problema para el desafío 4b nos van a dar el lanzadardos ok aquí la condición extra es derribar todos los piratas y bueno empezamos un poquito aquí a derribar esos de acá tenemos cuidado porque recuerden que tiene como una especie de delay el lanzadardos por el tema de la trayectoria y porque pues es un dardo y vaya aquí simplemente le disparamos a los barriles hasta que derribamos a los piratas y hay que tener mucho cuidado con las dianas en movimiento recargamos y tenemos que estar listos yo no estoy usando las minas porque las vamos a ocupar más adelante le disparamos a ese que va girando aquí esperamos a que esté como oculto y justamente disparamos en ese momento para que cuando gire el dardo le impacte al escudo calavera a estos barriles simplemente es dispararles hasta que caigan cambiamos a la mina la ponemos en esta esquina de aquí esperamos a que pasen estas dianas y te las vas a llevar a todas con la misma mina cambiamos a las minas una vez más y ponemos una mina justamente aquí otra mina allá en este cofre del fondo y la siguiente mina la vamos a poner aquí en el centro es importante ponerla en el centro porque van a pasar ahí las dianas y no tendríamos tener ningún problema y bueno lo mayormente complicado en este nivel es esa diana del oro que sale al final no le tengan miedo hay que apuntarle simplemente un poquito más arriba de donde está la línea que nos indica y listo el desafío 4 es de los más complicados ya que llevamos varias armas ok hay que saber cuando cambiar aquí al inicio simplemente dispararles con la pistola no tengan miedo si esperamos donde está el centro pues deberíamos poder darles fácilmente cambiamos el rifle hay que tener cuidado el primero tiene el escudo calabro en la cabeza el segundo es para dispararle donde sea y el segundo lo tiene como que en la barriga lo tiene en el abdomen ahora aquí con el rifle podemos transposar a todos estos y es muy fácil que me va a usar el striker o la escopeta y les disparamos como si hay una visión mañana aquí la gente lo hace con el rifle pero a mi me gusta hacerlo con la striker también porque es más sencillo y nos da más tiempo de hacerlo así recargamos todas las armas que ya hemos usado recuerden que no hemos usado la TMP así que no perdamos tiempo recargándola nos preparamos con la pistola y bueno esta parte es sencilla que salen 3 seguidos hay que tener cuidado no dispararle a los manineros al escudo calavera le disparamos a los que salen arriba aquí podemos hacerlo también con la TMP aunque con la pistola siento yo que es más fácil cambiamos al sniper y aquí hay que tener mucho cuidado el primero es normalillo es sencillo este también el escudo calavera igual aquí este pasa muy rápido entonces hay que darle como que entre los piratas salen a la izquierda cambiamos una vez al striker derribamos algunos barriles y vamos a ver el escudo calavera y ya lo demás es dispararles como loco los perros hacemos con la TMP a mi se me pasó un poquito con el tema del retroceso pero bueno se puede hacer ahora esperamos apuntarle a ese escudo calavera y después le disparamos y podemos darle a todas y finalmente a la TNT que está ahí esa dinamita y empezamos la condición extra ahora recargamos nuestro rifle y nos alineamos del lado izquierdo para disparar a los cofres ahí puedo hacerlo desde el principio pero ahí la verdad es que se me pasó un poquito se me olvidó estas formas que puedan ver que tengan un margen de error bastante grande y bueno cambiamos a la pistola le podemos disparar exactamente a todo porque llevamos la black tail recuerden que esa pistola dispara bastante rápido y aquí pueden ver mi nerviosismo de que por fin lo iba a lograr y pues la verdad es que fue muy complicado es el nivel más complicado porque son 100 dianas 9 escudos calavera y bueno todavía la condición extra siento yo que es de las más sencillas que tiene la galería de tiro y listo así se saca el rango ese en la galería de tiro además de los escudos calavera y las 3 estrellas y por cierto pronto haré una guía de cómo conseguir los mejores amuletos en Resident Evil 4 Remake y así puedes aprovechar las monedas de oro y plata que has conseguido no olvides suscribirte y no dejes de hacerle party a todas las cosas